PIN 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 Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro el presidente y el gobernador Negro el abogado y negro el doctor, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negra la azucena y negra la tiza Negra blanca nieve, negra monaliza, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el día, negro fuera el sol, negro a la mañana Negro el algodón, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el papa y negro el ministro Los ángeles negros, negro Jesucristo, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Ñaño, vengo, busco una goma porque estoy agomado Bueno, yo tengo unas gomas blancas ahí que las doy baratas Hasta ahora, si la quieres con barna negra, te vale más cara Oye, meninín, tú ves este tipo blanco que está aquí Así blanco como tú lo ves, tiene el corazón negro de buena gente Oye, qué pasa chico Nada, que acaba usted de comerse la línea negra Muchacho, tengo una hambre blanca, meninín Vamos a jugar un billón, pero ¿y qué jugamos? Bueno, vamos a jugar a ocho blancos con el mingo negro Oye, meninín, tú ves este tipo blanco que está aquí Limón, campeón Comienza la fiesta, se siente el calor Suenan los timbales, se siente el sabor El cariño y se diste de verde Lo mejor en el limón es su gente Manos al aire, empujando al cielo La gente bailando, sacando el pañuelo La afición está pidiendo gol Limón está anotando gol Gol Limón, campeón, campeón Limón, campeón Limón, campeón No, así es, esto no es difícil el sabor No, estoy en la tierra Yo estoy en la tierra, voy a ser campeón No, no, nada, no, 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 no... Limón ence de corazón, canta Limón campeón, grita Limón ence de corazón, canta Limón campeón Grita Limón ence de corazón, canta Limón campeón Grita Limón ence de corazón, canta Limón campeón Cambió, 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 limón Limón ence de corazón, canta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.